La verdad es que hemos logrado que nos acompañen varios de los bloques que están con presencia de diputados en la Cámara. Lamentablemente Unidad Ciudadana y algunos sectores cercanos al kirchnerismo no acompañaron, pero logramos los votos que tenemos que lograr para poder continuar trabajando y creciendo en la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Y mejorando la condición administrativa que tiene la provincia y que la venimos paulatinamente en 2015 a la fecha y para adelante vamos a seguir trabajando. Poniéndola en el nivel que tiene que estar. Nosotros acompañamos ambas medidas con algunas condiciones. Una era que el ministro Gigante venga a hablar con nosotros los diputados a contarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Queremos saber eso, pero también le queremos dar las herramientas a la gobernadora para que pueda hacer lo que su gobierno marca. Y creemos que la salida también para discutir la obra pública es la comisión de obras públicas. Que el metro Gigante tiene que poner en funciones. Y esto le va a hacer muy bien al gobierno de la provincia también.